Amigos, amigas, soy la hermana Fanny y les quiero comunicar una noticia maravillosa de parte de Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Dios quiere perdonarles sus pecados. Dios quiere sanarles. Dios quiere transformar sus vidas. Y para eso les invito a que escuchen el programa Consuelo de los Afligidos de lunes a jueves a las nueve de la mañana por Radio Natividad 101.7. Escuchas la radio católica de Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia. Entonces les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos con la hermana Fanny Quiñones por Radio Natividad. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos del Mesías. Vamos todos a cantar con amor y alegría, porque acaba de llegar de los cielos del Mesías. Bueno, amigos, amigas. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y en este tiempo de gracia, amigos, en estos días de salvación, en este tiempo de cuaresma maravilloso, amigos, tenemos un salmo hermoso que ustedes ya lo conocen. Yo también se los he proclamado, pero hoy es nuevo. Es el salmo 103, entre paréntesis, 102. Comienza diciendo, Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Uy, amigos, esta es la presentación así, como diciendo rapidita la introducción. Pero cuando escuchemos, Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Amigos, cuando yo visito a alguien que está mal o le llamo por teléfono, siempre le pregunto, ¿qué le preocupa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está sufriendo? Hay unas palabras hermosas que no sé ni de quién son. Dicen, cuando el alma llora, el cuerpo habla. Cuando el alma llora, el cuerpo habla. Es decir, cuando tenemos alguna angustia, algún sufrimiento, vienen quizás algunas dolencias, algunas enfermedades. Entonces, amigos, alegrémonos, porque Dios en este día, a través del Espíritu Santo, nos va a ayudar a sanar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos sanos, alegres y felices. Entonces, en un momento, continuamos. Bueno, amigos, con esta alegría, amigos, Salmo 103, entre paréntesis 102. Dios dice, Dios perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Dios te colma de gracia y de ternura y como un águila, renueva tu juventud. Uy, amigos, qué hermosa es la palabra de Dios. Yo misma siento que Dios me está renovando, que me está perdonando. Es que ese es el poder que tiene la palabra de Dios, amigos. A veces leemos otras cosas que nos dejan más bien tristes o se meten en internet y quedan más tristes. En cambio, la palabra de Dios nos transmite vida. Dios perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Él te colma de gracia y de ternura y como un águila, renueva tu juventud. Amigos, a veces vamos cargados por las culpas, las nuestras, las que nosotros mismos nos ponemos. Vamos cargados. Y esa carga, amigos, genera enfermedades y dolencias. Ustedes casi nunca han visto a una persona enferma contenta, sonriendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es una carga. Entonces, muchas veces, y casi siempre lo digo, Dios nos perdona y nosotros no nos perdonamos. Y hay un ejemplo hermoso. Un ejemplo precioso. Una vez llegó una persona muy humilde y le dijo a otra persona, le dijo, mire, a mí, un campesinito, a mí se me apareció la Virgen allá en el campo. La Virgen, no, perdón. Se me apareció Jesucristo allá en el campo y me dijo que viniera aquí y les dijera a ustedes que le hagan una capillita, que quiere que le hagan una capillita allá en el campo. La persona que lo atendió le dijo, ah, bueno, venga, venga, dentro de 15 días. Cuando se le vuelva a aparecer Jesús, usted viene para acá. A los 15 días estaba este hombre humilde nuevamente tocando la puerta. Dijo, quiero hablar con el Maestro, con el Señor. Dijo, bueno, siga. Le dicen allá al amigo al que dirigía el grupo, le dijeron, mire, ahí está. Ahí está el campesinito otra vez que quiere hablar con usted. Bueno, mándelo pasar. A ver, amigo, ¿cómo está? Dijo, bueno, pues yo vengo a traerle la misma razón de la vez pasada, que se me volvió a aparecer Jesús y dice que quiere que le hagan allá en el campo una capillita, que le hagan algo allá, que vayan a rezar. Bueno, vaya tranquilo, vaya tranquilo. Y entonces venga como en un mes, venga mejor como dentro de un mes. Y me dice a ver qué más le dice Jesús. Y, pero vea, cuando usted se encuentre con Jesús, hágame un favor y le dice esto. Le dice que yo le mando a preguntar por mis pecados de la vida pasada. Que se los diga a usted y usted viene y me trae la razón. Pregúntele a Jesús. Bueno, bueno, el hombre se va y este director del grupo pues se queda tranquilo. Dice, con eso ya no vuelve más, ya no vuelve más. Al mes, otra vez está el amigo campesinito allí. Uy, y le dicen al director del grupo, mire, ahí está el amigo, el del campo. Uy, está ahí, sí, yo pensé que no volvía más. Bueno, mándelo a entrar, mándelo a entrar. Y sí, llegó hasta donde el director del grupo. Y él le dice ya en un tono como más, como preocupado. Le dijo, mire, ¿y cómo le fue? ¿Se volvió a encontrar con Jesús? Dijo, sí, sí, señor, sí. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús, bueno, Jesús me dijo que le dijera a usted, pues que vayan a rezar allá, que quiere que hagan una capillita. Y bueno, eso. ¿Y qué más? Bueno, pues la razón que usted me dio. ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, como usted me dijo que le preguntara a Jesús por sus pecados. Jesús me dijo que le dijera a usted, que por qué usted los recuerda, que él ya se los perdonó y los olvidó. Él ya se los perdonó y los olvidó. Amigos oyentes, ¿cuántas veces llevamos cargas pesadas? Pesadas, del pasado, amigos. Y esas cargas nos, mire, aquí dice, Dios cura tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa, te hace, te renueva, como cuando eras joven. ¿Cuántas veces parecemos mayores, amigos? ¿Por qué? Por las cargas del pasado. Aquello que ya Dios nos perdonó y nosotros no nos perdonamos. Entonces, qué bonito, amigos, que vamos pensando, a ver, ¿qué es lo que nos produce tanta carga? ¿Qué es lo que nos produce esa dolencia, esa enfermedad, esa tristeza, esa depresión? Qué hermoso, amigos, en la presencia de Dios, en momentos de oración. Voy a detenerme. Salmo 103, entre paréntesis, 102. ¿Por qué nosotros llevamos cargas que Dios no quiere que llevemos? Salmo 103, entre paréntesis, 102. ¡Gracias! 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 Amigas, uno se pone a orar con los salmos, a proclamar los salmos y no quisiera terminar. Este salmo 103 entre paréntesis 102. Dios perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Acuérdense de eso, que no sé dónde lo escuché. Cuando el alma llora, el cuerpo habla. Cuando el alma llora, el cuerpo habla. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. Amigos, amigas, a veces estamos siempre acusando. Fijándonos en el otro, juzgando, mirando al otro, juzgando, acusando, señalando. Cuando Dios nos está señalando. Nunca, amigos. Los dedos de Dios no son para señalar. Son para todos esos, para abrazarnos los brazos de Dios. Son para abrazarnos sus manos, para levantarnos, para atendérnosla cuando estamos caídos. Amigos, Dios no guarda rencor perpetuo. Cuántos rencores, amigos. Cuántos rechazos, cuántas ideas fijas. Esto se hace así, porque lo digo yo. Aquí mando yo. Ideas fijas, amigos. Es como si nos pusieran una camisa de fuerza y como si se la pusiéramos a los demás. Entonces, amigos, y Dios. Dios tan hermoso, tan generoso, tan amplio, tan misericordioso. Y nosotros, amigos, tan angostos, tan exigentes. A veces gastamos la vida corrigiendo. A veces las esposas, amigos. Se cansa el esposo de tanta corrección. Amigos, quite eso de allí. Póngalo allá. Ahora, los hijos, amigos, también. Vamos como Dios nos ilumine. Dios nos ilumina a través del Espíritu Santo para poder vivir una vida. No una vida desordenada, amigos. Desordenada, no. Una vida con paz, con alegría, amigos. Con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios nos trata con misericordia. Como un padre siente ternura por sus hijos. Sientes el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa y se acuerda de que somos barro. Entonces, amigos, vamos a utilizar este momento para orar. Para orar. Pidiéndole a Papá Dios que nos ayude a caer en cuenta de qué es lo que nos está causando esa tristeza. Quizás esa carencia. Hasta de dinero, amigos. Esa carencia económica. Esa desunión en la familia. Esa dolencia, amigos. Esa tristeza. A ver, amigos. Estos programas son para orar. Usted después que termine el programa, y ojalá unos días usted toma este salmo, y ora con Él, se detiene allí en su casa o donde sea, o en un templo. Y usted se detiene y sigue tratando con Dios, que le va a hacer milagros extraordinarios. Y a través de sus milagros llegarán milagros a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a todo el Táchira, a Venezuela y al mundo. Padre bueno, Padre misericordioso, te bendecimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Queremos nunca olvidar tus beneficios, Señor. Todo lo que haces por nosotros. Te damos gracias porque nos perdonas, porque tú curas y sanas nuestras dolencias y enfermedades, porque tú rescatas nuestra vida de la fosa para colmarnos de gracia y de ternura, porque tú quieres renovar nuestros huesos, nuestro organismo, nuestra alma. Señor, te bendecimos porque eres compasivo y misericordioso. Lento a la ira, Señor, rico en clemencia, porque nunca nos estás acusando. Ni llevas cuenta de nuestros pecados, de nuestras caídas, de nuestras imperfecciones. Queremos pedirte perdón, Señor, por todas las veces que nosotros, por nuestra manera de ser, por nuestras exigencias, por nuestras exigencias, por nuestro perfeccionismo a veces, le causamos dolor a los demás y nos causamos dolor también nosotros, Señor. Queremos pedirte perdón, por las veces, quizás, que con nuestra manera de ser, hemos causado lágrimas, tristeza en los hermanos, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los vecinos, en los alumnos, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio. Señor, perdónanos, ayúdanos a detenernos. Ayúdanos, Señor, a no andar poniendo cruces a los demás. Más bien, Señor, te bendecimos porque tú nos recibes lo nuestro. Pero, Señor, que no te entreguemos nuestras cargas para luego nosotros ir a recargar a otros. Perdónanos, Señor, hoy te pedimos perdón. Sabemos que un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos causado dolor, tristeza. A un hermano, a una hermana, en este momento recordemos, en la presencia de Dios, no para entristecernos, sino para que Dios repare el daño, la tristeza que nosotros hayamos causado. Sí, Padre bueno, acércate a las personas, aquellos hermanos y hermanas, a quienes nosotros un día, quizás, en un momento de disgusto, de estrés, les causamos dolor. Y ellos quizás tienen eso guardado en su corazón. Señor, acércate a ellos. Tú, Señor, llénalos a ellos de alegría. Levántalos, borra ese daño que hicimos. Bórralos, Señor. Cámbiaselos por prosperidad, por alegría, por esperanza. Bendito y alabado seas. Y a nosotros también. Levántanos, Señor, porque sabemos que eso nos causó tristeza a nosotros también. Levántanos, Señor. Perdónanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, danos un corazón misericordioso como el tuyo. Ayúdanos a cubrir a los demás con el mismo manto de misericordia con que tú nos cubres a nosotros. Y enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a callar para seguir pidiéndote perdón. Sin tristeza, Señor. Para seguir pidiéndote perdón en varios momentos del día. Y para seguir mandando bendiciones a aquellas personas que les hemos hecho algún mal. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Porque sabemos que tú nos amas. Que tú nos levantas, Señor. Y en este momento, abrázanos a todos, Señor. Con esos hermanos a quienes hicimos sufrir. Abrázanos. Únenos, Señor. Y que se olvide todo el pasado para siempre. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Señor. Amén. Amén y amén. Bendito seas, Señor. 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 Gracias por ver el video. 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 La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peinado de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero. Los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está alabando. Con un poquito de la Virgen está alabando. Con un poquito de jabón. Bueno amigos, y con esta alegría. Porque Dios es alegría. Pero sí es importante callar y reconocer. Yo misma ahorita cuando orábamos me venía a la mente una persona muy linda. A quien yo, de mi familia, a quien yo en un momento de disgusto no le traté muy bien. Y esto hace como dos años amigos. Y fíjense, esa persona me quiere mucho y sé que me ha perdonado y todo. Pero así a veces nos ocurre a todos. Entonces amigos, vamos a reparar todo lo que hayamos hecho mal. Dios nos ayuda, Dios nos bendice y nos da la gracia. Y con esta alegría amigos, nos despedimos. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén. ¡Suscríbete! 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 Canto para ti, oh rey, chichichin Canto en Navidad, se oye campañar Ding dong ding, canto para ti, oh rey, chichichin Toda chica y todo chico, ding dong ding Un canto de vigenes al niñito rey Canto en Navidad, se oye campañar Ding dong ding, canto para ti, oh rey, chichichin Ding dong ding, canto para ti, oh rey, chichichin Ding dong ding, canto para ti, oh rey, chichichin Gracias por haber escuchado Estas promesas de Dios Que se hacen vida en usted Gracias por creer que todo es posible Para Dios Y por haber estado en sintonía del programa Consuelo de los Afligidos Con la hermana Fanny Quiñones A través de Radio Natividad 101.7 FM